La Corporación Municipal del Paraíso en reunión extraordinaria trataron varios temas para buscar el desarrollo de las comunidades, aldeas y caseríos. Y como usted lo ha dicho, pues aquí estamos siempre trabajando, hoy estamos en sesión de corporación, abordando temas siempre de interés para el desarrollo de nuestro municipio. Justo estamos revisando un tema de una calle que ha surgido un problema ahora con las lluvias y para iniciar, verdad, y otros temas relacionados con algunas empresas desarrolladoras de proyectos. Estamos atendiendo audiencias de los ciudadanos y dándole curso, verdad, a todo lo que está previsto para resolver y tratar en esta sesión de corporación. También se formó la Comisión de Finanzas que está analizando el presupuesto general de ingresos y egresos para el año fiscal 2025. Ya justo en la sesión anterior quedó la comisión designada para poder trabajar en la elaboración, ya se están haciendo el anteproyecto, verdad, de los ingresos y los egresos, los que manejan la parte contable y ahí estamos ya para poderlo tener y presentar ante la corporación en tiempo y forma. ¿Se recuerda de cuánto es el presupuesto que han estipulado este año? ¿Aumentó o no aumentó? Sí, se aumentó, sí, recuerde que siempre se aumenta porque, en primer lugar, recuerde que siempre por decretos hay aumento al salario mínimo, entonces de ahí ya es un aumento, usted ya debe de presupuestar esos aumentos y si son retroactivos y todo ese tema ya iba el primer. Aparte de eso, en los proyectos también los porcentajes de las obras ya no son los mismos, a veces antes usted hacía con cierta cantidad una determinada obra, hoy no. Entonces, siempre hay que ir atento porque hay una espiral, verdad, de que todo sube y entonces hay que estar acorde con y de repente los impuestos se mantienen. Entonces, hay que ir viendo la manera de cómo poder balancear los ingresos con los egresos y poder construir un presupuesto más acorde a la realidad, pero que de igual manera deben ir incluidos todos los temas tanto de personal como otros gastos fijos que tiene la alcaldía, verdad, su administración y de igual manera los temas de los proyectos que es el tema ya de inversión en sí. Es difícil cumplir con todos los proyectos ya que los presupuestos son cambiantes en cuanto a los precios y las transferencias del Estado no son repartidas a tiempo. En El Paraíso, El Paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garmendia, Noticeis.